Voy contigo mi querido Paco Chimal en este arranque de semana, fin de semana movidito, ¿No? Con muchos temas este deportivos, ¿Cómo te va amigo? Efectivamente, Roberto, muchísima información, y bueno, pues ya decíamos que estamos ansiosos por que vuelva el fútbol de la Liga MX, y como preámbulo, el equipo de la América derrotó a Tigres en tanda de penales, un partido disputado, cerrado, con pocas oportunidades, que se tuvo que definir gracias al arquero Marchesin, que atajó penales, y después terminó por convertir, así es que el campeón de campeones es el América, en tanto que Cruz Azul suma otro campeonato, es el campeón, es el flamante titular de la Supercopa MX, Roberto, pero ya son cuarenta y cuatro torneos, y contando los que sigue sin ser campeón de la Liga MX, Roberto. ¿Y le tienes fe todavía? Pues me parece que fue la de Billy Álvarez, ¿No? Y los técnicos que han pasado, la de la gente, mis respetos para toda esa gente que ha estado tanto tiempo así, oye, los que le teníamos mucha fe y no nos defraudaron, fueron en la final, precisamente, Djokovic, que le ganó a suizo Roger Federer, un partidazo. Partidazo. El más largo de la historia de Wimbledon, Roberto. Sí, partidazo, partidazo, muerte súbita, y gran nivel de los dos, ¿No? Tenía que terminar finalmente así, con un con un mínimo error, ¿Estás de acuerdo, Paco? Efectivamente, Roberto, y la rama femenil, bueno, pues, Simona Halle se quedó con el título al derrotar a Selena Williams. En buenas noticias para los mexicanos, Rommel Pacheco consiguió la medalla de plata en el campeonato mundial de natación que se está llevando a cabo en Corea del Sur, así como las mexicanas también, Paola Espinosa y Melanie Hernández, que se quedaron con el bronce, así es que buenas cosas, buenas cosechas, tanto en los campeonatos mundiales, como en la universidad, y finalmente, Roberto, esta mañana, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el abanderamiento junto con mi amiga, ya sabes, Anita Guevara, para la delegación que estará en Lima dos mil diecinueve, Roberto. Muy bien, mi querido Paco, pues, ahí está el resumen del resumen de los resultados, entonces. Sí, hombre. La América se queda con la Supercopa o Recopa, ¿Cómo se llama? No, América es campeón de campeones. Campeón de campeones, ok. Supercopa contra Tigres, ¿No? Sí, contra Tigres. Ok. ¿Y la qué? ¿La Supercopa? Supercopa MX, Cruz Azul, cuatro cero en el Caxa. Cuatro cero en el Caxa, muy bien. Pues ya está, en ocho días el ya en la liga, Paco, o en quince. Ya empezamos el próximo fin de semana. Ah, ya el próximo fin de semana. Inició ya la liga femenil, Roberto. Perfecto, muy bien. Mi querido Paco, que tengas un gran inicio de semana, ¿Eh? Te mando un fuerte abrazo. Igualmente que estamos en la orden. Saludos hasta Querétaro, ¿Cómo amanecieron con lluvia fuerte, ¿No? Los últimos días, ¿O qué? El jueves, el viernes, incluso hubo desbordamientos en algunos drenes, hubo muchos accidentes, pero bueno, ahí vamos porque Querétaro de pronto se vuelve tema, pero no por el clima, sino por el clima político, económico, financiero. No, 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 bueno, eso sí está calientito, mi querido Paco, ¿Eh? Hay que hay que meter el dinero a lugares seguros, Roberto. Ah, siempre lo hemos dicho aquí, abusados, ¿Dónde meten su dinero? Mira, cuánta, bueno, no sé, ojalá no vaya a terminar mal esto de Caja Libertad, ¿Eh? Pero, este, pues, yo diría que hay que tomar precauciones desde ahora. Es un tema muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Y muchas veces hubo rumores al respecto, Roberto. Sí, sí, estamos muy pendientes del tema porque ahí están las investigaciones en curso, mi querido Paco. Ah, sí, lo siempre sí. Abrazo, Roberto. Te mando fuerte abrazo, Paco, que estés muy bien. Buen inicio de semana. Hasta la próxima.